El Colegio de Enfermería de Alicante sigue trabajando para extender el proyecto de las almohadas del corazón. Es una idea que surgió en Estados Unidos a raíz de una enfermera que sufría una mastectomía. Sus tías le tejieron un corazón en una almohada y ella decidió extender esta idea. El movimiento llegó a Europa y en España entró a través de Mallorca con el proyecto Miki. Aquí tenemos una asociación fantástica que es la Asociación de Mujeres de VIAR, la Asociación de Dones de VIAR, que de manera voluntaria ha comenzado a tejer estas almohadas y nos pidió colaboración al Colegio de Enfermería para poder distribuirlas. En una primera ronda hemos acudido a los hospitales públicos de toda la provincia y ahora estamos contactando con las asociaciones de mujeres que están relacionadas con el tema del cáncer de mama. Las voluntarias de la Asociación Dones de VIAR han tejido 1.800 almohadas en lo que va de año para distribuirlas entre los diferentes centros hospitalarios de la provincia. El colegio también ha editado un folleto con consejos para las mujeres que es entregado junto a las almohadas. En la última reunión, el Colegio de Enfermería de Alicante se ha reunido con las asociaciones AMACMEC, APAM y la Asociación Nacional de Cáncer de Mama Metastásico para trasladarles la idea y estrechar lazos de cara a una entrega de las almohadas. Nosotros tenemos un grupo de voluntariado que se llaman Madrinas, que son las que cuidan de la mujer desde el momento del diagnóstico y a todas les entregamos la almohadita y están todas encantadas de lo bien que les viene. Las gracias primero a la Asociación Dones de VIAR y por la colaboración entre todas las personas, esto es lo que se debería de hacer en general más veces, porque se te deja una red de apoyo entre personas, que no buscamos más que eso, que darnos apoyo y sobre todo si hay más gente que ha pasado por esto, pues mucho mejor, porque te sientes arropada y que te comprenden. Pues aparte de cuando las visitamos, para las que le hacen la mastectomía, que les llevamos una prótesis también nosotras de la Asociación, para la primera prótesis, que es blandita y de algodón, pues ahora le vamos a llevar un corazón, o sea que ya más... La verdad es que sí, que lo van a recibir maravillosamente, porque la verdad es que quien lo prueba sabe la función que tiene, los beneficios, es que mucha gente lo desconoce y es que es un alivio para las molestias que tenemos en esos momentos. Estas almohadas del corazón pretenden mejorar el bienestar de las pacientes de cáncer de mama y mostrarles un apoyo que les reconforta en una situación complicada, un pequeño gesto que tiene grandes beneficios.